¡Vamos, Kass! ¡Vamos, Kass! ¡Vamos, Kass! ¡Vamos, Kass! ¡Reduciendo! ¡Despacio! ¡Desplacio! ¡Entran propulsores! ¡Motores principales! ¡Saliendo de la órbita! ¡Vamos, campeona! ¡Apagando motores! ¡Vale! ¡Fuera de la órbita! ¡Aquí, por favor! ¡Vale! 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 ¡Belo Jettro! ¡Belo Jettro! ¡Belo Jettro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Lo siento, me vas a quedar calvo de tanto pelo que te voy a tomar Advertimos, advertimos, si giras la cara quizá tengas suerte y haya algo grabado Advertimos, advertimos, si giras la cara quizá Gracias por ver el video